Muy buenos días para todos gente, aquí estamos en la sexta parte de The Walking Dead Destinies Y nos toca seguir al gobernador El juego se está buggeando desde el principio, lo siento No sé si en mi interneo ya es el juego Ahí está T-Doc Ahora él hace el papel de Merle Genial, esto ocurrió antes de que Michon llegara a la prisión Bueno, aquí Phillip Blaine nos está dando un tour por su Woodbury Y es bastante facherito el lugar, igual que en la serie Llevamos como 20 minutos caminando, dando vueltas en círculo Y por ahí voy Que ver ¿Dónde me llevas Phillip? ¿Dónde me llevas? Bien, nos va a presentar un evento, ¿qué está pasando aquí? Uy, la lucha de personas y caminantes, así como en la serie Genial Ahí está T-Doc Ahora él es el nuevo Merle Ve con el gobernador para que te enseñe Woodbury ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, viejo, cansón, mamón Yo quiero acción, quiero peleas, quiero tiros Abre la puerta sin tocar la puerta Genial Michon no confía en Phillip Tampoco en T-Doc Merle Y yo me piro de aquí ¿Quién dice yo me piro de aquí? ¿Quién? Woodbury Tune Hall Unos días antes, Woodbury Episodio 16 Hechos para sufrir Busca la forma de entrar a la mansión Ok Aquí estoy con Michon Y tengo que buscar la forma de entrar a la mansión A ver ¿Será por aquí? No Ah, la encontré Era esta reja Busca la forma de abrir la puerta Ok ¿Será que un puñetazo puedo abrirla? Una patadita No Ya Michon Ya, ya, ya Tengo que buscar que un martillo Una granada Un lanzacohetes Para abrir una reja No sé ¿Qué debo buscar? Uy, tengo que pasar por acá Sí Abre paso al otro lado Hasta allá Ok Vamos a tirar la botellita La botellita de Jerez Vamos a tirar la botellita Estos caminantes borrachines Van a caer Ah, ya Apenas se distraigan Yo avanzo Tampoco tengo mi katana Perfecto Y me quedé buggeada Ah, no Ya, 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 ya Uy, casi me descubren Casi me descubren Creo que fue mala idea Lanzarla ahí Bueno, voy a responder Una pregunta Que me hace Vanela Que me pregunta Capitán Z Si es que logras Responder mi comentario Este cual de los personajes De The Walking Dead Es tu favorito Ah El mío es casi todos Menos Lori Y Carl Ay, no Carlitos era bueno Pues es que En cuanto a ellos Ellos cumplieron Su función en las series Y se fueron Bueno, lo digo Por el caso de De Lori Pero Carl Pues fue una muerte Programada O sea No debieron matarlo Por Por X razones Fue que pasó eso Pero salimos de acá Y seguimos respondiendo La pregunta Creo que sí Bueno, a ella no le gustaba Ni Lori Ni Carl Patricia Creo que así se llama Maggie El Nigan Gary Simon El que se parece A Trevor De GTA V XD Y Otis Para mí no debió morir Creo que tenía potencial En cuanto a Patricia Igualmente cumplió su Papel en la serie Y se fue Ah, me detectaron Nos ocurre iniciar Porque nos descubrieron Y bueno En cuanto a mi personaje Favorito Me encantan Los hermanos Dixon Tanto Daryl Como Como Merle Me digan También es un Personajazo Y por qué Otis No debió morir Podría haber sido Util Otis Era el esposo De Patricia Quién sabe Cómo hubiera reaccionado Cuando ella murió Comida por los Caminantes Igualmente Acá hay unos Matorrales Que aparecieron De la nada Y sí Simon Se parece A Trevor De GTA V Un dato curioso He jugado Todos los GTA Menos el 5 5 El mundo Ends Y soy un Dijo de seguridad Dijo de seguridad Un Podría romper el candado con este alicate, perfecto. Lo siento gente, el juego se está buggeando, como cosa rara, ¿no? Busca la forma de volver a la puerta, ¿ok? Bueno, Alex Cortés también me pregunta, joder, es cine. Lástima que no incluyeron a Andrea y a su hermana. ¿Hasta dónde llegaría Sofía si nosotros pudiéramos haberla rescatado? En cuanto a Andrea, sí es una lástima que no la hayan incluido. No sé por qué no la hicieron o la actriz no quiso vender sus derechos posiblemente. O no tenía cabida en este juego. De todas maneras, un saludo para Alex Cortés. Y en cuanto al destino de Sofía, sí me pareció lamentable que no lo hayamos podido cambiar. Bueno, aquí estamos de vuelta en la reja. Vamos a abrirla. Perfecto. Ve al jardín. Igualmente por aquí hay soldados y no debo dejar que me descubran. ¿Por qué tantos guardias? El tío oculta algo. ¿Qué? Busca la forma de entrar sin que te detecten. Ok. Bastante complicadillo, pero bueno, vamos a intentarlo. Soy como los ninjas. Y es ilógico que no me vean en un arbusto. Pero bueno. Será más seguro pasar por encima. Muestra el por qué. 30 minutos esperando que la imagen se proyecte. Juego de porquería bugueado. El mundo termina en un seguro... I think I saw something. Now I just have to get to the window. The world ends and I'm a damn secure... I guess this beats sleeping in the woods. I think I saw something. Bueno, ya estamos a un pasito de coronar. Y sinceramente con un juego bugueado es muy difícil completar esto. Vamos a un pasito. Vamos a coronar. Listo, lo logramos. Recupera tu katana. Perfecto. Listo. ¿Y ahora qué? Uy, las cabezas de los militares. La hija caminante del gobernador. ¿Podemos cambiar la historia aquí? ¿Qué pasará? Elección decisiva. Matar a la hija del gobernador. Ya no será su niñita perdonarle la vida a la hija del gobernador. Sé lo que se siente perder un hijo. Está destrozado. Bueno, esta decisión es importante. Y como yo quiero y todos queremos ver que hubiera pasado si el gobernador se enfrentaba a Cheín. Voy a hacer eso. No voy a irme por el lado de Destinys. No voy a irme por el lado de seguir la historia tal y como es. Entonces Michón, dale misericordia. Episodio 17. Los perseguidos. Aléjate de la zona de la mansión. Ok. Tengo que escapar de este lugar. Y creo que ya puedo usar mi katana en este caso. Tómalo. Toma, papucho. Toma. 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 Perfecto. Sal de las instalaciones. ¿Será por aquí que voy a escapar? Ten, ten tus pataditas, baby. Coger analgésicos. Acá hay baliñas. Pero no puedo cogerlas. Porque no tengo arma. Están en el tejado. ¿Un batecito? No. Vamos a darle. Tenga. Ten. Eso. Ábrete paso por la calle principal. Listo. Y ahora. Upa. Upa. Esto ya se puso violento. Epa. Epa la arepa. Que ya me están dando por todo el adiño. ¿Dónde hay una escopeta cuando se necesita? Escapa por la puerta de la barricada. Ahora caminantes y personas. Ahora estoy buggeado de nuevo. Genial. Lo que faltaba. No puedo disparar. Porque el juego está buggeado. Mire. Sal por encima del autobús. ¿Por dónde? Eso. Lo conseguimos. Eso era todo. Eso era todín, todín, todín. Ahí está Michonne escapando de Woodbury. Ahí está Daryl. Ellos están organizados. Ellos están armados. Ellos están armados. Ellos tienen tu guión. Eso es lo que te vayas contra. No estoy preocupado de ellos. Solo necesito nos dar más armas es todo. Yo puedo ayudarte. Bueno, vamos a hacerlo. Unas horas más tarde. Tienda abandonada. Cerca de la prisión. ¿Qué está pasando aquí? Episodio 18. Cuando los muertos llaman a la puerta. Ahí estoy con carito. Perfecto. Perfecto. Se ve todo oscuro, pero bueno. Coger un par de armas y solo me falta una. Coger munición. Coger par de armas. Dos de dos. Perfecto. Ve hacia el piso de arriba. Coger par de armas y solo. Pero que estas mujeres son invencibles. ¿Dónde está? Ya la vi. Allá. No, hace una. Se fue. Ven aquí, nena. As, que tiros tan asquerosos. Pero tenía que subir carito. Vamos a traerlos a nuestra trampa. Ah, no vienen para acá. No vienen. Me bajé uno. Me bajé uno. Me bajé uno. Me bajé uno. Ahí está. Está el otro. Tenga. Pachanga. Fatality para todos. Ahí está el otro. Perfecto. Ah, pánico, pánico. Mad Day, Mad Day. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vamos a ponerle unos punticos de habilidad a Carito. Ya los tiene a todos. Ah. Cuánto me faltan? Comela. Me quedé sin balas. Y ahora son caminantes los que vienen por mí. Genial. Coger pistola. Con ocho balitas. Ah. Y este apareció detrás mío de la nada. Miren, miren. Están cayendo del cielo. ¿Y esto qué? ¿Qué mamadas, Mary Jane? Toma, grandulón. Estupidiz. Y este grandulón. ¿Qué? ¿Dónde salió? Toca bajármelos a todos porque... ¿Dónde están saliendo tantos? Ah. No. Así mate y mate caminantes van a seguir llegando, creo. Sí. Toca avanzar. Espera a ver si ellos pueden venir hasta acá. Y me desescapo por el lado. Son demasiados. Ah, su madre. No, carito. Ruedes, ruedes, ruedes. No se puede rodar por ahí. A su madre. Ah, morí. ¿Qué fue eso? Vámonos por aquí. Vámonos por acá. Escalar. Vamos a dispararle a estas bellezas que están por aquí. Venga. Quieta. Pégueselo. Pégueselo, carito. ¿Qué mamás? La estoy apuntando a la cabeza y no le da. ¿Qué? Me quedé sin balas. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Ojalá rápido, carito. Está muy lenta. Estás muy lenta. Ah, su madre. Pero tengo que esperar a que usted reaccione para poder disparar. Y los caminantes, ¿por qué no vienen y me ayudan? ¡Qué mentira! Coger pad de armas. Perfecto. Tengo dos de seis. Vamos a ocuparnos de todos ustedes. A su madre, este grandulón idiota. Avance, carito. Vámonos para un punto alto. Vámonos para un punto alto. Que los caminantes los ataquen a ellos, no a mí. Vamos a dejar que todo esto se descontrole. Que comience el descontrol. Que se descontrolen todos. Granada. Coger granadinha. Ahora sí, papá. ¿Dónde están? ¡Qué mentira! Que puedan subir por acá. ¡Qué mentira! ¡Tómelo! ¡Adiós, papis! Y ahora me faltan todavía cuatro. Me faltan solo tres. Me falta... Me falta... Dos. Me falta una. Me falta solo uno. Y creo que debe ser esta caja. Coger granada militar. No, no era esta. Coger pad de armas. Perfecto. ¡Hasta, tonti! Listo. Seis de seis. Sal de ahí. Ok. ¿Por dónde escapo? ¿Por dónde escapo? ¿Por acá? Nope. Debe ser por acá, tal vez. Nope. ¿Será que sí es por acá? No. Debe ser por acá. Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ah, ya vi la salida Vamos a matar al grandulón Ya vi la salida, pero vamos a deshacernos de ustedes Ya, listo Fuimos Todavía no se acaba Ah, perfecto Aguanta, Daryl, ya vamos por ti Aguanta, Daryl, ya vamos por ti Aguanta, Daryl, ya vamos por ti